nos vamos a jugar una parada complicada, muy complicada, pero después de escuchar al Bolillo Gómez como que le entienda el trámite, ¿verdad? Como que está clarito en sus conceptos y nos despierta nuevamente la ilusión en pos de un milagro, porque honestamente si Honduras va al Mundial directo es triple milagro. Ahora, si vamos al repechaje, también sería un odisea, también sería un pos y algo gratificante para el Bolillo Gómez, que cambió la ecuación de una movida que viene muy, pero muy complicada. Así que estén atentos, tenemos el especial, como se hace una costumbre aquí también, de análisis clínico del ahorro, con todo lo que está ocurriendo con la selección nacional, tenemos al Bolillo Gómez, tenemos a Maynor Figueroa, tenemos el once con el cual va a jugar mañana a la selección nacional. Falta el rótulo ese que diga, exclusiva. Pero acá tenemos el once con el cual va a jugar también la selección nacional. En fin, quédate con nosotros, la vas a pasar recontra bien. Antes de empezar a presentar a mis compañeros, aquí tenemos el aguante. Falta poquito, ¿no? Todo bien, Fede. 70 minutos nada más, no pasa nada. ¿Cómo anda, Saúl? ¿Todo bien? No, contento, lleno de optimismo. Yo creo que ya dejamos de un lado las críticas, eso se va a hacer después del partido, y hoy le transmitimos todo el positivismo, toda la responsabilidad y la seriedad que este partido requiere, porque le va a permitir a Honduras no solamente sentar un precedente en su casa y lograr el primer triunfo, sino que también a Panamá, que es el rival directo, y volverá a establecer el olímpico como el Fortín Catracho. La otra cuestión, Carlos, es que Ecuador le ganó 1-0 a Venezuela y Chile le ganó 1-0 a Paraguay, partidos ya finalizados. O sea que debutó mal los bellizos barros esquiloto con la selección de Paraguay. Dairi, ¿qué tal estás? Buenas noches. Vio que estás ahí, pilas con Brasil. Claro, con el Scratch Duoro. El Scratch Duoro, está bien. Hasta que lo agarremos nosotros va a ser Duoro. Vamos a ver si es cierto, la próxima semana, a ver quién ronca más, como dicen. Buenas noches, ¿listos estamos? Bueno, vamos a algunos a vender humo, otros a ver si estamos para esto, que vos decís que puede ser algo milagroso de nuestra selección nacional, y yo creo que sí, será un milagro. No creo que lo hagamos, pero bueno, ahí estamos, vamos a jugárnoslas, pues. Yo tengo, la verdad, repito, es un gran orador. Es un gran orador el bolillo de Gómez. Y a veces no hace falta gritar. Todos los colombianos son buenos. No, 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 no. Fíjate que cada uno tenía su discurso, Rodeda tenía su discurso, Suárez tenía su discurso, Pinto tenía también su discurso. Coito no tenía discurso. No era colombiano. Bueno, y en este caso el bolillo de Gómez, sin gritar, sin ser efusivo, midiendo sus palabras, pausado, pausado, fíjate que creó, a mí en lo particular lo logró, que está devolviéndonos la confianza a todos. Claro, una vez que se mueva la pelotita, cualquier cosa puede pasar. La primera impresión, más que lo que él diga, ya sabemos que es un motivador, sabemos que tiene su carácter, su personalidad. Lo que a mí me ha llamado la atención en esas imágenes que colocaste en el colofón del programa, en la entrada del programa, cuando llegó Alfredo Mejía y llegó Kioto, el que los recibió en la cancha fue uno de los muchachos del cuerpo técnico del bolillo y les indicó hasta qué chaleco colocarse. Eso se llama metodicismo, eso se llama orden, eso se llama profesionalismo, y por ahí la cosa comienza bien. Ok, señores. Bien, señores, y sin hacerlos esperar más, vamos al once que pondrá en cancha mañana el señor Bolillo Gómez, a quien le deseamos muchos éxitos. Último momento, entonces. Muchos éxitos a él, muchos éxitos también a los muchachos, la gente que acompaña y que aliente, que aliente, el partido dura noventa y pico de minutos, y si la ecuación no viene cómoda, redoblemos esfuerzo con la garganta y el gol puede caer en cualquier momento. Tratemos de no contagiar nerviosismo a los jugadores, tratemos en lo posible, yo sé que es complicado, ¿no? Es complicado. Pero vamos a tener fe, vamos a mandar acá una onda altamente positiva. Este va a ser el once que pondrá mañana en cancha el señor, entonces, Hernán Darío Gómez, con Bubba López en la portería, Kevin Álvarez, Meléndez, Maynor Figueroa y Omar Elvir. Estamos hablando de... Dos cambios. ¿Esto es para Meléndez? No, no, estamos hablando de Carlos Meléndez, el central de Motagua. Y Omar Elvir, hay dos cambios con respecto a la alineación que venía jugando relativamente... ¿Denil y Pereira? Exactamente, venía jugando Denil, venía jugando, en alguna ocasión jugó Danilo Acosta en vez de Elvir, en otra ocasión también jugó Diego Rodríguez. Hoy, en esta línea de cuatro, la nueva versión del Don Luis Oguno, hay cambios. Meléndez y Omar Elvir. Pasemos a la mitad de la cancha. David Flores y Alfredo. Sí, después vamos a empezar a debatirlo. David Flores junto a Alfredo Mejía. Interesante. David Flores y Alfredo Mejía. Un volante de mucha jerarquía, mucha experiencia como el Alfredo Mejía. Y todos sabemos lo que representa David Flores. Descartado del entrenador anterior. También sí, lo que decías de Arriaga. Y lo que mencionábamos ayer, traes a un jugador es para ponerlo. Bueno, no siempre. Después tenemos a Alverellis por la derecha, que vuelve a su posición natural. A Brian Moya por la izquierda. Tenemos como enganche, media punta, segundo delantero, como quiera llamarle. El que tiene que más o menos ahí mover los hilos. Alexander López y en punta el Choco Lozano. Reprisamos. Bubba López, Kevin Álvarez, Meléndez, Figueroa y Elbir. Alfredo Mejía junto a David Flores. Albert Ellis, Brian Moya por los extremos. Tipo enganche, delante de los volantes, jugará Álex López. Y en punta lo hará el Choco Lozano. Te fallé con López ahí. Porque te dije que Moya le iba a traer a la izquierda. Y ahí jugaba, me la iba con Roches. Sí, también decías que jugaba Meléndez. No, Meléndez no puedo decir. ¿También decías que jugaba Alfredo Mejía? Mejía, yo creo que sí lo mencionábamos ayer al final. Porque decíamos que si lo trae, que es un jugador de experiencia y que estaba descartado por los entrenadores anteriores. Y él lo ha enfrentado. Y cuando un entrenador, o sea, vos le llenas la vista, te va a traer inmediatamente. Lo hizo, lo va a poner. Lo que sí yo creo que, y yo creo que aquí nadie de los cuatro pensábamos que Meléndez iba a jugar. Ese sí es la novedad. El lugar de Beníl. Aparte, Beníl está jugando, pero está jugando de lateral, ¿no? ¿No creo en Chile? De central, de central. ¿De central estás jugando, seguro? Sí, de lateral derecho. De lateral derecho, con Sensini. Pero es más, fíjate que ya que mencionas esta parte y estás jugando como lateral derecho, yo me atrevería. Yo, bueno, ya lo hizo. Vos tenés la información de que va a ser Kevin Álvarez. Yo me jugaría de... De Niel de lateral. Con De Niel de lateral. Bueno, pues ya está. No, yo sé que ya está. Le seduce este once, Saúl. Y lo otro, perdón, Omar Elvira. Que veníamos pidiéndole a gritos durante muchísimo tiempo. Ahí está. Usaste la palabra adecuada. Me seduce en el sentido deportivo porque primera impresión que tengo es equilibrio. Segunda impresión, este señor no es desde hace dos semanas que está siguiendo el proceso de Honduras. Él manifestó en la declaración y ahora lo segundo que él le tiene mucha fe a la selección de Honduras. ¿Por qué? Porque de todos los procesos, el primero de Coito, el después, cuando el pospandemia, el actual, con las derrotas, este hombre ha hecho un equilibrio en las tres líneas. Y entiende, de atrás para adelante, que Maynard es inamovible por la experiencia. Tal vez no por capacidad y por velocidad, pero por experiencia. Y la experiencia pesa. El caso de Meléndez es una sorpresa muy agradable. Pero, ¿qué me traduce esto a mí? Que él viene siguiendo al fútbol hondureño desde mucho antes, incluso del primer acercamiento, porque él lo olió, él lo sintió. Que era el entrenador disponible de los que podían. O le hablaron antes. Le hablaron antes. O la voz le dijeron, estate atento porque si perdemos un partido más, ¿os vos? Carlos Meléndez es un jugador que, aparte de orden, de buena marca, tiene gol cuando va al ataque. Anotado dos, tres goles, creo. Anotado dos, tres goles. Y esos son los jugadores que se necesitan, los sorpresivos. A este jugador no lo conoce, Panamá. ¿Tiene altura? Tiene altura. Tiene altura. Bueno, son... En el Vida hizo muy buen trabajo y por eso es Miramotagua, Carlos. Ha tenido sus dos que tres goles también con la selección, pero es un central de... Ahora, en la cintura, Alfredo Mejía. Alfredo Mejía estuvo en aquellos fogueos ante este país. Bielorrusia. Bielorrusia. Y Grecia. Como él era de Grecia. Que fue de los que mostró cosas más interesantes en esos resultados. Brian Moya lo miró en aquella etapa, la primera etapa buena, aquella seguiría contra Venezuela, contra Paraguay de visita. Contra Chile. Contra Chile. Lo miró el Bolívar. Son de estos entrenadores sui generis que están pendientes. Está viendo Costa Rica, está viendo el... Carlos. Está viendo Honduras. Si Álex López mañana anda bien, la selección la pasa tranquila. Bueno, es una posición en la cual no es habitual en la Liga Deportiva. Él está jugando más en la Liga al lado del segundo medio. En la posición que va a estar él ahora, va a tener más cercana la portería para un remate y demás. Y tiene buen remate. Pero, ojo, también se le cierran los espacios. No es lo mismo jugar en la mitad de la cancha con todo un panorama, levanto la cabeza y puedo empezar a filtrar balones, a jugar ya en una zona álgida en la cual hay muchas piernas, hay mucha marca. Carlos, pero tiene un Brian Moya con él y en la banda que... A eso le va a tirar la pelota. En la última parte de este primer análisis, en la zona del ataque, Panamá va a tener que prepararse mañana para lo que Boramilutinovic quiso colocar en la selección hondureña, las llamadas alas tornantes, nada más que en posiciones más ofensivas. Moya por la izquierda, ¿cómo se llama? Elis por la derecha, van a abrir el horizonte de ataque de Honduras. Y van a esperar aparte la confusión que va a crear el Chocolozano, saliendo como un poste, con la entrada de Brian López, que también tiene gol y tiene remate. De repente Honduras no va a tener que entrar al área del rival para poder ensayar de media y larga distancia, salvo los de Bordes, de Elis y de Moya, para la sorpresa de repente está el mismo Alfredo Mejía. Técnico nuevo, lógicamente libreto nuevo. Ahora, Carlos, fíjate que hay una situación muy importante y es que cualquiera de los tres que jueguen enfrente puede terminar como nueve y cualquiera de ellos puede tirarse a una banda a jugar como extremo, ¿verdad? Entonces, esa es una variante muy importante que aquí, o sea, te amplía... La variante que estás diciendo vos... La variante que estás diciendo vos, que creo yo que es lo que él está leyendo ahora, es, si ataca a Elis, tiene que cerrar Moya como centro delantero junto al Tocolo Llano. Bueno, ojo, acá va a haber muchas diagonales internas, sobre todo del lado de Moya, porque el burrito de Orville va a tener mucha llegada. ¿Cierra Moya para que pase? Cierra para dejarle ese callejón, para que se proyecte, que sea aquel jugador que nos enamora partido tras partido como Tagua, un jugador clarito, un jugador que tiene buen centro, que no tiene miedo, que pide la pelota. Entonces, vamos a tener llegada por la izquierda, no sé si así tanto, no sé si así tanto con Kevin Álvarez. No sé si así tanto con Kevin Álvarez, porque ahí ya tenés a Alverelli, ahí tenés. Pero bueno, hay jugadores nuevos, eso denota también, creo yo que el técnico de una forma inteligente, dice, bueno, Alfredo Mejía viene acá ileso en cuanto a críticas. Elbir viene ileso en cuanto a críticas, no está viciado por la gente. Así es. Meléndez viene ileso en cuanto a críticas, Moya está ileso, Élice está ileso, Ale López más o menos. Choco con lo que hizo. Está poniendo jugadores, porque acá la psicología también entra mucho, está poniendo jugadores de los cuales... Con buena aura, como dicen. De los cuales estoy seguro que el aficionado no tiene anticuerpos, porque si agarramos y decimos, pongo a este, que el otro día lo puteaste en arameo, pongo a este, que el otro día le erraba, pongo a este que le erraba, y más de lo mismo. ¿Sabes algo también? Que son jugadores, aparte de lo que hemos expresado, el aura, son jugadores con personalidad. Esto no se raja. Alfredo Mejía tiene kilometraje, ya le dio vuelta al odómetro, lo mismo, ¿cómo se llama? Meléndez sin experiencia en selección, pero con experiencia en la liga, en equipo, un jugador sobrio. Lo que es jugar en equipos grandes, ¿no? Porque si estaba en el Vida, no estaba ahí, No, 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 no iba a estar. O bueno, han visto varios que han estado llegando del Vida, que antes no los tomaban en cuenta. Perdón, Darío, lo que te quiero decir es la imagen. Perdón, Darío, en esa imagen es la que le comentaba yo a Carlos, ahí está el asistente técnico del bolillo, y les está indicando qué chaleco ponerse, qué ejercicios hacer, eso se llama orden, metodicismo, seriedad. Sí, no, el otro señor también era método, pero no lo hacía. No lo sé si lo hace. Lo que te quiero decir, y no es que lo estoy banalauriando ni nada, la otra situación es lo que mencionaba, y ya lo vamos a ver, la entrevista de Maynor Figueroa, porque se le preguntó por su edad, y ahí viene el detalle de Meléndez, va que no es joven, pero es inexperto. Bueno, no me vengan a decir, Eri, que para ustedes no es una sorpresa que esté Meléndez. Agradable. Y Juan de Tular. Bueno, agradable lo vamos a decir a la nueva. Arriesgada. Arriesgada sí. ¿Por qué fue el resultado? Después, a ver, porque creo yo que Denil es un jugador que lo había hecho bien también. Seguro, seguro. O sea, son apuestas, y está bien, son apuestas de los entrenadores. Él lo ha visto en los entrenos. No, no, no. Y como dijo, él ha visto cinco equipos, y entre esos cinco equipos, él vio tres, cuatro partidos de Meléndez. Y en esos tres, cuatro partidos, anotó dos, tres goles. Igual como vio los de Arriaga, que te decía en la mañana. Por eso está afuera. Bueno, Arriaga se sacó solo. Acá lo habíamos dicho. Pero no está descartado. No, no. Tiene que aprender. Está afuera del once. Está afuera del once que era inamovible. Y él se sentía inamovible. Ok, vamos ahora... ...muchachos. Crean que los que estén en el estadio se van a hacer sentir, hablo de la afición, y nosotros desde acá también vamos a hacer el aguante. Porque hay fe. Ojo, no es una fe o una ilusión ridícula y absurda. La selección, siempre lo hemos manifestado, hay muy buenos jugadores. Hay muy buenos jugadores. Y no voy a volver a enumerar los errores que se cometieron, porque ya el seleccionador Fabián Coito no está. Pero sí, tenemos material como para ilusionarnos. Un triunfo, un triunfo, créanme, que cambia totalmente el estado de ánimo de propios y extraños. de propios y extraños. Hoy no la están viendo a Honduras como un rival. Un triunfo de Honduras, ya Costa Rica va a empezar a mirar de otra forma, ya El Salvador va a mirar de otra forma, ya Jamaica dijo, oh, ya se metió a Honduras otra vez. Canadá. Entonces, repito, estamos con mucha fe, con muchas ilusiones. Recordá algo, que en el Honduras-Costa Rica, en San Pedro Sula, quieras o no, gracias a San Keylor Navas, Honduras no terminó ganando, con aquel tirazo de Arriaga. No va a estar Keylor Navas, tengo entendido. Sí, eso es una mala noticia. Hoy ya está confirmado que está. No está para el primer partido de mañana de Costa Rica-Canadá, ¿no? El sábado, bueno, mañana prende su vuelo y llega el día sábado a San José. Juega contra Honduras. Pero si Honduras gana y Costa Rica empata, va a ir muy presionado a Costa Rica y Costa Rica presionado en el Estadio Nacional de La Sabana, no es buena ecuación. Ok, teníamos, un probable once, probable, hay cambios en este once de Costa de Panamá. Antes, les recomendamos a todos análisis clínico de la hora. Hay un par de cosas, Carlos, para entrar en el análisis de las debilidades panameñas. Una, hay que decirle a la gente que esto es, lo que queremos lograr mañana es estar con vida. Antes que pensar, incluso en la cuarta plaza, el triunfo hondureño permitiría, no solo lo anímico, el entorno, la prensa, el público, el país, sino que estar con vida. Ese es el principal objetivo mañana. Y la otra, en las declaraciones que acabamos de escuchar del señor Bolío Gómez, él dijo, he seleccionado a jugadores que tienen buenas sociedades. O sea, que les analizó su conducta dentro y fuera de la cancha y esto es muy importante en el fútbol moderno. Vamos entonces con, ahí van a ir apareciendo todos los mensajes que ustedes escriban a través del Facebook Live. Gracias por escribirnos. Un once, hay cambios en este once que vamos a plasmar. Este es el último, la última alineación con la cual jugó el representativo de Panamá. Y fue esta. Con Mejía, Manotas Mejía, el arquero, Murillo, Escobar, Kumin, creo que Kumin no está, me parece. Kumin no está. Y Davis, Godoy, Martínez, Bárcenas, Rodríguez, Kintero no va a estar y Blackburn. Kintero y otro jugador más, no sé si es Kumin, Kumin es, que creo que tampoco va a tener participación. Y me parece que puede, falta ahí Carrasquilla. Carrasquilla va a estar. Entra en vez de Kintero. Kintero. En lugar de Kintero, bueno, es una selección fuerte, una selección que viene bien desde lo anímico, bien desde lo anímico, bueno, ahora va a empezar a salir, recibió muchos también algunos partidos en casa. Te decía en la mañana si podemos conservar la, la. El once. Sí, el de Panamá. Murillo, si podemos colocarlo, compañeros, la alineación de Panamá. Murillo es un jugador, el lateral derecho, que te marca bien, se escalona bien hacia atrás, tiene buen retroceso, el lateral derecho, Murillo. Pero, te aseguro, y estoy absolutamente convencido, que como el que le va a entrar por ahí es Moya, Moya es muy habilidoso, le va a hacer pasar una noche bien complicada. Y el Vir. Sí, y el Vir. Entonces, va a tener que asistir a Escobar, y por ahí hay un hueco, porque Cummins no es muy rápido en velocidad, Harold Cummins. Entonces, vas a tener que retrasar a Godoy, o sea, se mueve todo en Panamá. Cuando vos lo desbordás por el lado de Murillo, esos fueron los problemas que le han creado los equipos. Bueno, vamos a ver ahora goles a favor y en contra de Honduras y también de Panamá. A favor tenemos muy poquito, ¿no? La verdad que a favor no nos va a tomar más de 10 segundos. Apenas toco. Ahí está. Este es el primero cuando se lesiona en el penal Álex López, cuando, mirá que bien que arrancamos la eliminatoria. 40 minutos, Canadá, de visitante, primer tiempo, nos vamos al victorio ganando 1 a 0. Y el otro gol, Moya, de cabeza, un gol complicado porque era más para las piernas que para la cabeza. ¿Sabes quién habilitó? Lozano. ¿Losano? No, el Choco. No, el Choco Lozano. Haciendo el posteo, recogiendo el balón y habilitando bien. El Choco Lozano ese día jugó bien, un buen partido. Esos son los únicos, increíbles, ¿no? Los poquitos que tenemos. Pasemos ahora a la selección de... A los que recibió Honduras. Primero fue un penal que había hecho Magno Figueroa. Acá ya era un descontrol total. Ahí un descontrol mental. El jugador estaba en otro lado. Recordemos que nos fuimos al vestuario ganando 1 a 0. Porque no le gustó y hace 3 cambios de 1. 2 cambios que hizo el técnico y él mató al equipo. Acá era después un... Pasen y beban, muchachos. ¿Viste cuando abren los bares? Pasen y beban, pasen y beban. Era un descontrol total. Sí. Y ahí. Acá una mala salida de Diego Rodríguez. Habilitación. Plin caja. Estaban en la cancha pero su mente estaba en otro lado. Estaban inconformes, estaban disgustados con lo que había hecho el señor de Uruguay y ahí está el asunto. 4 a 1. Fue realmente categórico. No creo que esa fuese la realidad de ese partido. Había jugado un muy buen primer tiempo nuestro representativo. Errores propios, individuales, técnicos. Nos llevaron al fracaso. Este partido es ante México. Acá se duerme. Kevin, Kevin, por favor, hay que vivir el partido. Ahí Danilo Acosta también. Hacían sombra, miraban, eran simples espectadores. Mirá, miran, caminan, caminan, sigo mirando, sigo mirando, sigo mirando, sigo mirando. No, muchachos, mañana es el partido. Paso a paso, mañana es el partido. O sea, después, claro, una vez que te das el primer gol México en el Azteca, olvídate, ¿viste? Cambiar la ecuación se hizo una vez, pero no es siempre. Se hizo una vez, pero no es siempre. Va a ser importante para Honduras el golpe anímico, de entrada, lanzar una pelota al ataque, poner nervioso a Murillo, a Cummins, a Godoy, y si Honduras logra anotar, oíme, Carlos, se puede comer una losa de goles panamá. Yo hoy te firmo el 1 a 0. El 1 a 0, suficiente para ganar todas las partidas. Hoy te firmo el 1 a 0, tenemos, Panamá está con cero goles a favor y cero goles en contra, hablo en la sumatoria y resta, ¿no? Ya después vamos a ponerte la tabla de posición. No importa que el gol sea con la mano en todos los moros. No hay bar, no hay bar. Honestamente, vos si tenés aspiraciones a una clasificación, no podés perder contra Jamaica en tu casa. No podés. Así te lo digo, no podés, como tampoco podés perder contra Panamá. Pero démosle vuelta a la página, Carlos, hagamos la versibilidad. Pero estamos mostrando que errores que hay que evitarlos, porque los jugadores, si bien son otros intérpretes con otro orquestador, en este caso, bueno, pasemos ahora a lo bueno y a lo malo también de Panamá. A lo bueno y a lo malo. Este es un triunfazo de visitante contra Jamaica. 3-0. Triunfazo. Recordemos que le iba ganando a Costa Rica y lo empató Costa Rica. Este equipo es muy ordenado para atacar, típico del fútbol danés, tiene un entrenador danés. Este puede ser también muy similar a lo que pueda pasar mañana. Jamaica fue volcado al ataque, a Garer ganarlo porque había perdido su primer juego, en casa quería mostrar esa cara, se comió 3. Se comió 3. Bueno. Pero tenés a Alfredo Mejía y a David Flores que son todos terrenos por todas direcciones. No, está bien. Son cometerrenos. También teníamos a David Flores, también teníamos a Arriaga. No, no, pero es diferente. El Perú me dijo otra cosa acá. Bueno. Y ya conté a David. A las 9 hablamos. Sí, físicamente, por fortaleza, por panameños. Arriaga era él y 10 más. No gana. Sí, no gana. Era él y 10 más. Estos son los goles a favor. Mientras Honduras no vaya al choque y trate de jugarle. Es una selección que sí tiene más goles que Honduras, ¿no? Una selección que en un solo partido se hizo más goles que Honduras. Dos goles tenemos nada más. Dos goles y 10 en cuantos. En seis partidos. Diferencia de menos ocho. Qué poquito vos. Qué poquito. Qué poquito. Pero bien, señores. Acá estamos viendo lo de Ochoa. De Memo Ochoa, pero... Pero regalazo. Pero bueno. Pero llega. La aprovechó la tantana. Panamá llegó. Llegó. Afortunadamente, después México lo empata. Esto fue un puntazo para nosotros. Porque si ganaba Panamá, hoy se nos recontra complicaba. Hoy se nos recontra complicaba. Panamá dejó de hacer aquel equipo de los ochentas y noventas que Honduras lo agarraba y le ganaba del cinco a cero para arriba. La última vez clara que Honduras superó a Panamá fue en aquella actuación del Estadio Nacional que ganó Honduras tres a uno con el gol de Tijereta de Tyson Núñez, Carlos Pavón. Hace goleadores de visita a este equipo. Se le ganó en la Copa Oro. Carlos, el goleador se sabe ubicar bien. No es tan habilioso, pero... Bien, esos fueron algunos de los tantos, bueno, algunos no, casi todos los goles que hizo a favor y algunos que recibió. Los que recibió también acá contra la selección de Salvador. Ahí está el espacio que deja, mira, cuando retrocede Godoy no es bueno para retroceder, hasta se cae. Entonces queda un espacio de traslación de pelota que le puedes pegar de media y larga distancia. Acá le ganan arriba de cabeza, Murillo de Canadá. Un otro gol. Un otro gol de Murillo. Sí, pero ahí hay una cortina, ahí hay un anticipo. Ahora, en esto sí lo hacen muy bien, el ataque, o sea, generan ataque progresivo. Mirá cómo se confió y ahí en el gol de... Acá se duerme en el lateral izquierdo de Panamá. Y tenga. Desborde. Claro, tiene Alfonso David y Canadá que te mata, ¿no? No, tienen ciertas... Unas lagunas que hay que aprovecharlas. A veces son despistados también ellos. La mirada en el partido que jugó el equipo panameño contra Notagua. Sí. De repente se pierde. Pero bueno, señores, esta fue la peor presentación que tuvo hasta el momento Panamá contra Canadá. Siempre sembró que a Cummins, siempre con Davis, chocan, central con el lateral izquierdo. Eso tienen que aprovecharlo el Ellis que va a estar por el lado derecho. Vamos a plasmar nuevamente el once de la selección de Honduras antes de irnos a la pausa y va con Bubba López en la portería, Kevin Álvarez, Carlos Meléndez, Maynor Figueroa y Omar Elvir, David Flores junto a Alfredo Mejía, Albert Ellis, Álex López, Brian Moya y el Choco Lozano. Éxito, muchachos, mucha suerte. este segmento Así que, vamos a ver. ¿Puero? Gracias.